¿Y cómo se llevan adelante precisamente la organización de los distintos partidos políticos? Por ejemplo, el Movimiento al Socialismo está ratificando su concentración, su reunión, previsto para este fin de semana en Argentina, junto a Evo Morales, donde se van a definir las estrategias de campaña, señalan ellos. Convocados los nueve presidentes de las direcciones departamentales del MAS, y los movimientos sociales que van a dar en cuenta, bueno, ese fijará el lugar y la fecha del ampliado futuro, que es donde definirá de manera consensuada los candidatos a presidente o vicepresidente. Bueno, entiendo yo que todos los que fundamentalmente estarán las direcciones políticas del Movimiento al Socialismo, acompañados de los movimientos sociales, pero de todas formas es importante manifestar que el propio presidente de nuestro partido, Evo Morales, ha manifestado que el binomio será consensuado en el ampliado nacional a efectuarse aquí en Bolivia. En todo caso, La Paz ha propuesto que sea la ciudad del alto distrito 8. Esperamos, bueno, que el consenso sea de esa manera.